Ya, eh, 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 eh. ¡Aaah! ¡Acajadón! Aquí estamos en la heroica vida de los Santos Primo y la gente que viene aquí tiene que gritar de todos modos así que vamos a ver todo lo que pasó en este edfile Vea, cómica ¿pero por qué gritan? ¿Quién fuera que gritó? La que gritó fue Rufina Alfaro y ahora está gritando todo el pueblo panameño contento de la independencia de Cristo Independencia a la Villa Losato. Ah, bueno, pues vamos a ver qué nos encontramos aquí en este desfile del Cristo de la Villa Losato. El Cristo de la Villa, no, el Cristo de Rufina en la Villa. ¿Usted es de aquí de la Villa? Sí, mi amor. ¿De dónde? ¿De qué parte? De aquí de la Marriada San Pedro. De aquí, usted nació aquí en esta tierra. ¿Cómo grita usted? El sueño de Chacarón, hace algún día como ella. Agarraba a tuta. Qué hembra más grandota, Dios mío. ¿Este es una hembra? Mira, 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 la chiquilla. Mira, 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 la zambita. Titanic, la pose de Titanic. No, esa es la pose de Rufina Faro de la estatua. Oh, yeah. ¿Y tú crees que los tamales acá son más buenos que los que dan en la ciudad? Sí, sí, son buenos, son buenos. ¿Le gusta el tamal grande o chiquito? Comprezo o sin prezo? No, no, yo no sé a usted. ¿No te gusta el tamal que te guste el bollo? No, no, usted. ¿Y usted? ¿Le gusta el tamal o el bollo? Tamal, el tamal. ¿Grande o chiquito? Grande. Breñao. No sé, yo no sé si lo sé. Oye, comacita, estimacita, pues. Comacita, comacita. ¿Vamos, usted es de acá de la Villa de los Santos? No, de Chitré. ¿De dónde? De Chitré. De Chitré, pero usted parece como salió del Tokio Hotel. No, no. ¿No nos tocas una banda de rock? No, no, yo no toco. ¿No toca rock and roll? No, no. ¿Y tú tampoco desfila? Entonces, no se pipa, no, entonces. No, 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 no sigo. ¿Cuánto plátano llevas ahí pelado ya? Tres mil. ¿Platanera? Esta mano debe tener caída de pelar tanto plátano. Imagínese usted. ¿Eso ya está? ¿Cómo te das cuenta cuando el plátano ya está? ¿Se pone duro? ¡Esperta, carajo! Usted está como a Ñango, está aquí, perece, ya desfiló, que fue la cosa. Ya desfilé. ¿Y que está alcanzado? Sí. ¿Grita para cómo gritaría una santeña? ¡Oh, güey! ¡Ay, qué perece! Se le falta como comián. ¿Cómo está mal, güey? Si usted fuera Rufina Alfaro, con este grito, no nos hubiese ni divorciado. Estuviéramos casado con España en este momento. ¿Cómo está, Julia? Bien. ¿Cómo anda esa celebración del 10 de noviembre? Bueno, aquí. ¿En Cabría de Pelada Yuca? Aquí tiene bastante pata el puerco, ¿se rasuró las patas? Sí. ¿O las tiene peluas? No, no, llámela. ¿Pata peluas no sabe bien? No. Aunque hay gente que dice, mujer con voz. ¿Cómo dice? ¡Más sabroso! Ah, mujer con voz, el sal queda más sabroso. Compa, usted, ¿cuántos años lleva tomando fotos? Tengo como 50 años. ¿De qué Rufina gritó, me imagino? ¿Cómo no? Ella estaba gritando. ¿Y qué gritaba? ¿Qué gritaría su nombre? ¿El suyo? Sí, sí, sí. ¿Cómo gritaría un santeño para ver? Bueno, no me acerde la voz. Allá no, a esta edad, todavía no. Yo estoy viejito, ya. Tengo 50 y... No, tengo 85 años. ¿Y cómo suena la hembra aquí en la villa? La hembra, ¿qué tal? Mira, ahora se la voy a enseñar. No, deja de estar enseñándome esto, ¿qué tal? Que yo no estoy para esta vaina. Ah, la hembra, mire. Oh, mire, ve. ¿Mire? ¿Tú cómo estás, ve? A gusto, mira, a gusto. ¿Y dónde tú estás ahí, ya? Ya de un diurno, del campo de las tablas. ¿Y tú viniste solita para acá? Solita, mira. ¿No querías ir conmigo? ¿Qué voy con ella? Dejad, señora Pabellaca, Dios mío. ¿Tú sabes cómo grita? ¿O gritó Rufina Far, más o menos? Eso no se puede decir. ¿Y tú cómo gritarías, Pabellaca? Ay, yo gritaría. ¡Ojue, ojue! ¡Arriba la villa! ¡Ojue! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay! ¡Vienen la cheerleader y los cheerleaders! ¡Y las cheerleadilitas! ¡Y las medias cheerleaders! ¡Los coreógrafos! ¡Esto termina en algunos cien doñaños! ¡Pero no todos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡En cuatro! ¡Ahí! ¡Live! ¡En cuatro! ¡Sube a la pirámide! ¡Haga la torre Eiffel! ¡PRA! ¡PRA! ¡Oh! ¡Se le quebró! ¡Se le quebró la... ¡Ay! ¡Ay! ¡Al espinazo! ¡Mira la chiquitica ya en caramba! ¡Carajo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Apláudale, coño! ¡Yo hago el split! ¡Quítese que ahí es! ¡No me estoy levantada, compa! Mi primera mujer una vez la llevo, ¿ah? ¿Verdad? ¿Esto nunca disteño, ah? ¡No! ¡Jamás en la vida! ¡Ni te pones, pero! ¡No, hombre, papá! ¡Hay que participar, por favor! ¡Y a donde sea! ¡A donde sea! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo tú? ¡Saloma, papá, eh! ¡Saloma, papá, eh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Saloma, carajo! ¿Tú también estás yeguero? ¡No, el yeguero es él! ¡No, tú no! ¡Este también! ¡Ah, tú no estás yeguero! ¡Ah, tú no estás yeguero! ¡No! ¡Tú la hembra! ¡Hay dinero! ¡Él le... ¡Él le gustan los gallos! ¡Está como raro! ¡Ve ya, eh! ¡Mire! ¡Uuuh! ¡Ya hay bastante! ¡Mire! ¡Esta colorcito hay aquí! ¡No! ¡Usted no! ¡Usted ha comido yeguas o gallinas o algo! ¡Ah! ¿Y usted? ¡Cajó bastante cuando estaba pelado! ¿Cuántas yeguas? ¡Ochenta! ¡Uno, dos, tres! ¡Súban a la chiquilla! ¡La suben a la una, a la dos, a las tres! Y empiezan... Estos están haciendo la torre más alta. Estos están haciendo las pirámides de Egipto. ¿Ah? La del centro está perdida. ¡Está mal! ¡Está perdida! ¡Ras de cabeza! ¡Yay, yay! ¡Uno, dos y tres! ¡La capitana se subió! ¡Y aplauso de la gente! ¡Ahí está! ¡Estamos participando! ¡Ahí no la reina chica! ¡No! ¡No! ¡Tú seas reina! ¡Venga! ¡Si no están coronados, vengan que yo te corono! ¡No! ¡No! ¡No, no tengo! Bueno, está bien, pues no te voy a coronar, pero... ¿Por qué no desfilaste? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacéis LOL a la patria? ¿Cuál es tu promedio? ¡El mío! ¡No! ¡El mío! ¡No me acuerdo! ¡Está insegura! ¡Está insegura! ¡Está insegura! ¡Ella tiene pena! ¡Preguntó promedio! ¡Mire cómo salió a las mujeres huyendo! ¡Es santeña! ¡Ajá! ¿De aquí mismo, de la villa? ¡Sí! ¿Cómo gritó Rubina? ¿Cómo le grita usted al compas, pues? ¿Por qué no grita ahí? ¡Se grita! ¡Se grita! ¡Se grita! ¡Se grita! La gilera de obras que usted ve aquí, come yegua. ¿Usted cuánto le lleva y se come por el día? Yo que te apunto, ¿cómo le lleva todo el día? ¿Y usted? Bueno, la mañana la bañaba y también la tarde. Cuando le llevamos soltada. Le daba mantenimiento parejo. ¡Sí! Y que le llevaba arriba y tenía que soltarla y ahí... ¡Ay Dios mío! Tenemos que darle 100% porque esa es la experiencia del campesino. ¡Y lo más arriba es que comen calla y está! Lo que pasa es que ella no habla. Lo único que se expandan, pero después se mansan. ¡Ve a comba! Usted no comía yegua, usted comía como puesta. A veces. Yo que había comido puesta y yegua no. A yegua ya como 50 años. Este es el papá, el maestro que le enseñó a todos ellos. Él ve. Él le enseñó cómo come y lleva. La preparaba. Se le llevaba para arriba. La bañaba. Es porque estaba toda la invisible. La maniaba. La comía plato puesta. ¿Sí o no? Así mismo. Él ve que ya tiene hasta cría ya. Sí, lo que pasa es que es las tradiciones de nuestros pueblos. Nuestra campiña. Tradiciones de nuestros pueblos. Pero ahora ha cambiado tantas cosas. Ya, ya. Definitivamente ha cambiado muchas cosas. Pero era cuando estuve bañando, estuve bañado y... ¡Ah! Era de las costumbres. Era de cariñito. Sí. ¿Cómo no? Así que era de las costumbres y tradiciones que vivimos en el pueblo panameño. Era esa. Es la primera mujer en la juventud en nuestros campos. Ya sabe la gente que está bien en el programa. Los consejos del señor. Se llama el tin yegua. Y como no, esa es la vida en nuestra campiña allá. En nuestro interior. Lo que vivimos. La primera mujer en la juventud eran las yeguitas. ¡H Mallorca! ¡S EC permet3 bbb ¡Mamma! ¡Es lo mismo que la dezolombra! ¡ gaf threata! ¡ Babé, bebé, man! ¡ianzaita! Sí, hombre. ¿Te tocó caminar usted? Sí, algo. ¿Le sintió largo o corto? Corto Cortico A lo mejor uno termina más rapidito Claro Que ya sabes Entre más cortico mejor porque termina más rápido el desfile El desfile, no hayan pensado otra pendejada, eh Ella sí tiene cara que gritaba cuando estaba Rufina Usted era como vecina o comadre Rufina, eh Y tampoco sabe gritar No Ustedes dan el gusto de decir que son tableños, que son chitreanos Y pongo la gritar No ¿Tú sabes gritar? No, no sé gritar ¿Y tú? Salomán Yo sé Salomán, ¿tú sabes Salomán? No, sé otras cosas, pero eso no ¿Y qué cosas sabéis para ver? Ay no sé, otras cosas bien íntimas ¿Como cuál para ver? No sé, como Owe será Owe 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 Ya No, para tener que ver el estilo gritar, es el último gritar, mira el estilo, mira el estilo Owe A San Beto si sabe Dios mío, Dios mío Oh la belleza de mujeres que yo me encuentro acá Dame un besito pues Saboroso Vean hija ¿Tú se de aquí, de aquí de la villa? No, yo soy de Panamá Bueno, mandale un besito hermoso a todos estos papacitos, ¿verdad? 83 años, solterita, su número de teléfono es 64, ajá, 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 y reside en la ciudad capital. Y aparece en Instagram, en Facebook. Los Bastriz Boy, esos son los Bastriz Boy, el fanático de la hembra acá, vea. Aquí es que si hay hembra bonita, ve, y mire, ellas se ahorraron la plata porque ellas agarraron el sofá y lo convirtieron en el uniforme. Muy bonito, mira, muy creativo. Esa, ve, regia, regia. Aplausos para las reinas, carajo. Yo creo que estos son como el colegio de los Seguridad de Albro, de allá, del mall. Ahí estudié yo en Veragua, instituto profesional de Humartos Ríos Herrera y juye que nos llevan. Y me hace el favor y lo vuelven a meter que no aprendió nada. A ver, ¿qué es lo que más me ha gustado los desfiles patrio? Todos, los colegios, todos divinamente espectacular, como siempre aquí en la Villa de los Santos. ¿Y tú desfilabas? Yo desfilaba, era batutera. Ay, ya, ya, ¿y todavía sabes mover la batuta? Todavía sé mover la batuta. ¿Mover la batuta? ¿Tú crees que le ganas ya a Lorena batuteando? Por supuesto que sí, la número uno. Es muy mejor la batuta, ¿Lorena o tú? Lorena. ¿Cómo estás, señorita? Bien. Bella. Ay, graciosa. Divina. Lujosa. ¿Y por qué tomo el segundo, yo tengo que correr para allá? Voy a correr, voy a correr, voy a correr. ¿Sus nietos, sus novios? Es amigo de mi hijo. ¿Y el novio, el menú? Mi esposo los dejó en casa. Hoy me he encontrado con bastantes señoras que han dejado a los esposos durmiendo, cocinando, barriendo, trapeando, lavando. También tenemos derecho, la mano es oficio. ¿Y usted cómo gritaría? ¡Oh, güey! ¿Me gusta gritar? Sí. ¿De día o de noche? De día. Chupa, chupa, perdone usted, pero, Dios mío, esta mujer está galana. ¿Usted fue reina? No, yo no fui reina, frustrada. Ay, eres reina frustrada. ¿Y tú estás solita, solterita o...? No, yo tengo una hija hermosa. Ay, estoy no preguntando por la hija, estoy preguntando si tiene marido. Tengo. ¿Puedo terminarlo? No. ¿Te puedes casar conmigo entonces? Sí, nos podemos casar. A mí me gusta la mujer que grita como Rufina Alfaro, ¿yo? Yo no sé gritar. Ni de día ni de noche. Ni de día ni de noche. ¿Segura? Sí. Cien por cien es segura de que no grita. Calladita. 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 Este es el nuevo instrumento, mira Anto, el nuevo instrumento Quiero mandar un saludo a la Y si a usted le gustó esta lelazón Háganme clic aquí En el chacarón Para que vean tan poco Que tenemos como para un año entero Y recuerde que siempre estrenamos a las 7 Y media Y si no, vaya y quejete con Diego ese güey Y que no hace nada También vaya y dale click al botoncito ese redondito Que tiene una I blanquita Ahí también para que vea videos recomendados Y otra bajesa Háganme caso, que se lo digo yo Chacarón Así que, chao